Lo que el PP exige es que en ningún caso, y dado que ahora efectivamente ya se empieza a oír de la nueva reforma del sistema de financiación, de negociaciones bilaterales en la reforma del sistema de financiación autonómica, cuando precisamente la clave de CITIGA, esa solidaridad interraterritorial se basa en que todas las comunidades autónomas y sobre todo recursos tenemos. Entonces digo, si se rompe, esta solidaridad sí cae. Pasar por alto la situación que está viviendo Canarias, España en general, porque nosotros consideramos que el problema de la inmigración irregular es el principal problema que tiene Canarias, pero también el principal problema que tiene Europa. La situación de Canarias es totalmente insostenible. Acogemos en solitario a más de... Cuando quieren aprobar una ley lo hacen bien rápido. Ya vimos cómo se aprobó la ley. Ustedes no vienen de Canadá ni de Australia, ustedes viven en Canarias y saben perfectamente lo que está sucediendo en nuestra tierra. Pero la pregunta aquí sobre todo es, ¿qué va a hacer Cataluña? Porque Cataluña es uno de los compromisos que le sacó a Pedro Sánchez, especialmente para el país, que es Pedro Sánchez. Así que con esos antecedentes, con esas noticias de que posiblemente se va a... Y ahora más acelerado, se va a formar el sistema de financiación, lo único que pretendemos nosotros con nuestra PNL es garantizar... Quiero saber si hay alguna novedad sobre la denuncia que usted no ha presentado en la fiscalía de la producción. ¿Es una buena persona? Sí, sí, sí. Lo hace todo bien.